Piznique, vamos a hablar con ella. ¿Cómo está, regidora? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, estimada Susan. En efecto, desde la Comisión de Educación del Consejo Regional que presido, hemos presentado y ya se aprobó a nivel de Consejo Regional la Declaratoria de Interés Regional de la Creación del Parque Paleolítico Paiján-Cupiznique, que en efecto, este parque paleolítico, de acuerdo a investigaciones realizadas por el doctor Jaime de Sarribas Plata y su equipo técnico, al igual que otros arqueólogos y antropólogos destacados de la región La Libertad y en general, determinaron, te comento, que hace miles de años existen restos líticos. En estos restos líticos, cazadores que vivieron hace más de 4.000 años, entonces, aparentemente, se habrían tenido ciertos asentamientos, eventualmente, en Paiján y Cupiznique, en esos 520 kilómetros. Entonces, de acuerdo a los hallazgos que han realizado, por ejemplo, de negaterios, armadillos gigantes, entre otros, da a entender que este era un bosque, una especie de un parque, y ahí existía una fauna desaparecida. Entonces, en buena cuenta, este aspecto es trascendental a nivel histórico, a nivel cultural, porque, claro, es la primera evidencia que tenemos en nuestra región La Libertad, respecto de esta fauna desaparecida. Entonces, por esa razón, es que como Comisión de Educación del Consejo Regional, convocamos a los especialistas técnicos, enviamos el informe a la Dirección Desconcentrada de Cultura, quienes también tuvieron a bien emitir un informe técnico sobre el estudio realizado y también, pues, definitivamente contribuyó esta opinión para que se declare favorable esta ordenanza regional. No se trata, lógicamente, pues, de un argumento técnico el que ha permitido sustentar esta ordenanza. Pero, además, es importante resaltar más o menos un poco de lo que usted estaba explicando, pues, que es el área más extensa del Perú y, podríamos decir, además del mundo que contiene estos restos, o posee estos restos paleolíticos. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal sobre la creación? Sí, en efecto, luego de haberse aprobado esta ordenanza regional, la expectativa que tenemos es que se cree un museo, un museo de sitio, con el propósito, pues, de que se promueva, se difunda y se investigue. De hecho, aún hay más investigaciones que se pueden realizar en nuestra región La Libertad. Tenemos universidades que fomentan la arqueología, la cultura. Precisamente el día viernes estuve en un evento donde se presentó el doctor Jaime Esa en la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Y destacados también arqueólogos, estudiantes, porque la idea es precisamente difundir y la puesta en valor de este patrimonio cultural y arqueológico, ¿no? Asociado a un patrimonio paleolítico paixanense, que involucra dos provincias, Ascope y la provincia de Patasmayo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene raigo del pismique también. Entonces, es importante señalar, la ideal de esta ordenanza regional no solamente es declararla interregional, sino que además se pueda contar con el presupuesto necesario para establecer ahí un museo de sitio o realizar las gestiones correspondientes. De igual manera también, lo que esperamos es la difusión, la promoción y la puesta en valor. Consejera, consejera, pero además de este trabajo articulado que hacen ustedes, ¿no?, mediante el Consejo y además con la Dirección Desconcentrada de Cultura, ¿cuál ha sido la respuesta de la Gerencia Regional de Turismo, La Libertad, frente a ello? Porque significa también, frente a esta difusión, pues, ¿no?, que se van, digamos, a registrar mayores visitas, mayor turismo, mayor ingreso económico y ¿qué es la respuesta de la Gerencia Regional de Turismo, La Libertad? Cuando nosotros formulamos el pedido, ¿no?, de la opinión técnica tanto a la Gerencia de Comercio, Turismo y Artesanía, así como a la Gerencia Regional de Ambiente, bueno, la primera nos refiere que no era la competente para emitir este informe, ¿no?, que definitivamente no tenían competencia al respecto. Esta ordenanza, y reitero una vez más, se aprueba gracias a la opinión técnica de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Lo que sí es que después de la misma vamos a tener que realizar estas reuniones de coordinación entre municipalidades, Provincial de Pacasmayo, ASCOPE, y lógicamente, pues, con la Gerencia de Comercio, Turismo y Artesanía, porque ahora ya existiría el marco normativo que la habilita a poder participar y a gestionar, lógicamente, la difusión de lo mismo. ¿Y qué es lo que está faltando, digamos, en este proceso para que se dé luz verde o alguien por fin confirme que sí se va a realizar esta creación, ¿no?, de este parque paleolítico? Lo que estamos buscando con ello, en realidad, es que se asime el presupuesto. Como se sabe, muchas pueden ser las intenciones, pero necesitamos que exista esa voluntad política, que exista también ese ánimo de poder querer invertir en la cultura y sobre todo revalorar aquellos espacios como es el parque paleolítico para el campo y pismicero. Necesitaríamos, y eso es la segunda fase, que la Gerencia de Comercio y Turismo y Artesanía realice una valorización de lo que implica instalar un museo de sitio, articuladamente también con la DDC, sobre esta ordenanza regional. Sí, porque estamos hablando de 520 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Y además todavía no se ha especificado cuál va a ser el presupuesto. Primero se habilita este marco normativo, que es la labor de los legisladores regionales, como es el caso, pues, de los consejeros. Después de habilitar este marco normativo, lo que necesitamos ya es la segunda fase, que los órganos técnicos, como Gerencia de Comercio, Exterior, Turismo y Artesanía, entre otros, participen ya de estas reuniones con el propósito de poder destinar o dotar del presupuesto a la misma y poder implementar ese parque paleolítico para el campo y pismicero. Para terminar, consejera, ¿cuánto cree que duraría este proceso de todo lo que usted nos está diciendo y en el caso de aprobarse, pues, ya se gestione, pues, no la creación y, digamos, poner ya en ejecución este proyecto tan importante, además, para la región? Sí, en definitiva, puede tardar por los procesos que existen, desde la formulación del presupuesto, tiene que pasar, lógicamente, también por las áreas respectivas para las opiniones técnicas, luego seguramente una licitación, entre otros, calcularía que, o estimo, alrededor, pues, de un año, ¿no? Pero mucho importa aquí, y una vez más lo digo, pues, la voluntad política de la parte ejecutiva, ¿no? Entonces, muchas son las medidas que desde el Consejo Regional venimos presentando, consejeros, que ponemos la problemática, pero, lógicamente, esta se queda en una declaratoria, o se queda en una propuesta, si no encontramos el eco de los órganos técnicos ejecutivos. Y sobre este proyecto, consejera, ¿ya han podido hablar con una autoridad del gobierno central aún o todavía no requiere? Hasta el momento, estamos a la expectativa, de hecho, de reunirnos con la Gerencia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, con la DDC, vamos a pedir una reunión para ir continuando ya con esta fase, pues, de implementación, de ir hacia ello, que es lo que ahora corresponde. Que ojalá se ve. Las reuniones técnicas. Claro, porque significa algo muy importante para el sector educación en la región. Agradecerle, de verdad, por habernos brindado esta entrevista tan importante. Agradecerle.